Lo están dirigiendo para personas realmente que realizan algún nivel de activismo en nuestro país, líderes, defensores y defensoras de derechos humanos, activistas, opositores al gobierno de Nicaragua, críticos al gobierno de Nicaragua, a quienes ellos califican como que cometen actos o crímenes de odio. Entonces hay una tergiversación y una manipulación de la implementación de esta reforma constitucional para dirigirla y perseguir penalmente o criminalmente a estos opositores. Y cuando hablo de la manipulación me refiero a que la han atribuido a que van a sancionar a quienes cometan los delitos de femicidio, pero en la práctica lo que hemos visto es que ellos mismos desmantelaron este sistema de protección que inicialmente decían. Entonces no tiene ninguna justificación el que hoy se implemente unas medidas de cadenas perpetuas para sancionar el tema de violencia contra las mujeres cuando no han implementado ni siquiera las medidas de penas de 30 años de prisión para quienes han cometido un asesinato en contra de una mujer. Entonces no tiene ninguna lógica, no tiene ningún sentido. Nosotras demandamos, exigimos realmente que quienes hayan cometido un delito en contra de una mujer sea sancionado y que se cumpla a cabalidad su pena. Pero que cesen todas las formas y las medidas represivas que se han adoptado en los últimos meses, en los últimos dos años de esta dictadura que se ha intensificado a partir de 2018 en contra de los opositores y de los activistas. Y esto se ha materializado no solamente con esta ley, sino con la ley de agentes extranjeros, con la ley de ciberdelitos, con esta reciente ley inhibitoria para que puedan participar o optar a cargos públicos. Es decir, ha habido todo un andamiaje legal que se ha venido creando justamente para reprimir. Wendy, cuando se habla de crímenes de odio, ¿qué establece nuestra legislación en torno a esto? Y a nivel internacional, ¿existe este término para castigar algún tipo de delito? ¿A qué se asocia el término crímenes de odio? Crímenes de odio ha sido utilizado en general para sancionar y perseguir a quienes cometen delitos, por ejemplo, y se inició contra las personas LGBTI que eran asesinados, por ejemplo, o asesinadas, porque le inspiraban, porque había un odio a esa decisión y opción sexual. Esto, prácticamente este término se empezó a acuñar para calificar o para ayudar a entender en qué consistían estos asesinatos que tenían que ver con no aceptar o no tolerar la diversidad en materia sexual. En nuestra legislación penal no hay una tipificación como tal que conceptualice el crimen de odio. El crimen de odio ha sido como mencionado, pues en términos generales, para referirse a actos criminales muy, muy duros que golpean a nuestra sociedad y que tienen que ver con unos asesinatos más crueles. Pero no hay una tipificación exacta. Habría que darse una reforma a la legislación penal que pueda tipificar qué es un crimen de odio, porque hasta este momento no existe penalmente en el Código Penal. ¿Esto quiere decir que esto queda a discreción de la persona o del judicial que lleve a cada uno de estos casos? Por ejemplo, ellos son los que van a determinar si realmente existe un crimen de odio. No, porque los jueces no pueden condenar a una persona por un delito que todavía no existe en nuestro país. Es decir, han reformado la Constitución para permitir la cadena perpetua, pero tiene que haber una reforma al Código Penal que haga la tipificación en qué casos se van a considerar estos crímenes de odio o delitos que ameritan este tipo de condenas para que un juez después pueda aplicar dicha ley. O sea, que este proceso todavía no ha terminado. Se inicia con la reforma constitucional, que es la que establecía la pena máxima de 30 años de prisión. Pero sí, ya constituye un retroceso en nuestro país, en nuestra Constitución política, que contradice todos los instrumentos internacionales de derechos humanos, de los cuales Nicaragua es parte, como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establecen pues que los derechos humanos...